Por último en el tema consola y... No, estaba quedando... ¿Está bien tú? Hasta no, hasta no, hasta no... ¡Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal y caballeros más gente! Estamos aquí por el especial 900 suscriptores Y nada, vengo a enseñaros una cosa que tenía muchísimas ganas de mostraros Algo que me emociona especialmente Y no es otra cosa que el Rolls Royce de las consolas Si me habéis adivinado, estamos hablando sin lugar a dudas de NeoGeo AES Pedazo de consola de 16 bits de SNK Os lo voy a pasar por delante, aquí lo tenís SNK Se ven aquí debajo las siglas y todo lo que tiene que ver con tema NeoGeo Es una consola espectacular Primera consola o de las primeras en tener formato de memory card Que se podía conectar con las recreativas y así poder llevar tu partida a los salones arcade Aparte de esto, estamos hablando de un modelo Que es modelo de Serial Bajo Aquí os lo enseño, Serial Bajo Este modelo en sí es el modelo ProPow 2 Que os lo explicaremos un poquito más adelante cuando esté enseñando los transformadores La consola tenía, pues eso, su adaptador de corriente Y la salida de vídeo compuesto Que también vamos a ver cositas de esto en este pedazo de vídeo Esta maravilla en su momento de salida costaba 650 dólares Lo que por la inflación sería a día de hoy unos 1.800 euros Los juegos unos 200-300 euros A día de hoy 600 dólares A mí me ha costado, atentos a la cifra Atentos a la cifra Rondando los 300 euros ¿What? Pedazo de cifra en 2024 cuando está rondando esta consola Los 500-800 euros Y más de 1000 euros con su caja y manuales Un precio totalmente envidiable a día de hoy En cuanto al tema de mandos Tenemos tres tipos de mandos fundamentalmente El mando de primera hornada Que es el primero con el que salió El segundo Que es ya terminando la vida útil de la NeoGeo Y el mando de NeoGeo CD También compatible con NeoGeo Baez Yo he decidido adquirir este mandito Que es el mando de NeoGeo CD Porque es el más barato actualmente en occidente Me costó en torno a 50 euros Tiene el D-pad con los microswitches Que permite jugar a juegos de peleas, de naves, etc. Una experiencia de arcade muy buena Y se acercaría mucho a esa experiencia NeoGeo Que de tanto hablan los juristas Aparte de eso tenemos el Serity Star de goma Y estos controles que de verdad tienen un tacto Bastante fino y de muy poco recorrido Por lo que tenemos un feedback muy bueno en juegos de lucha Los mandos arcade de NeoGeo están en torno a 100 euros en España Los de segunda hornada están en torno a 50 euros 60 Por lo que aprovecharemos nuestro viaje a Japón Para comprarlos ya que están por la mitad de precio Si queréis que compre algún mando de terceras compañías Dejádmelo saber en la caja de comentarios Vamos ahora con la parte de cableado Este es el transformador original de la NeoGeo Modelo Propow Existen diferentes modelos Propow 2, Propow normal Por lo que os debéis de informar muy mucho De que cable adquirir para vuestro NeoGeo En mi caso he optado por este De la página Retro Cables Os dejaré el link en la descripción Para mi modelo Propow 2 En cuanto a la salida de vídeo de la consola Tenemos dos opciones La primera es sacarla por ese vídeo Cable de vídeo compuesto O sacarlo a través de HDMI para televisiones nuevas Yo he optado por esta segunda opción De la mano de Hyperkin y Retro Cables Os dejaré también el enlace en la descripción Me costó más o menos 35 euros Este cable es compatible Tanto con NeoGeo AES como con NeoGeo CD Y nos permite resoluciones de 720p Por lo tanto, HD Una compra más que obligada Si queréis jugarlo en televisiones actuales En cuanto al cable tenemos La entrada por HDMI Y por otro lado también La entrada habitual de la NeoGeo Este sería la parte del conversor Que está conectada a través del micro USB Que viene todo incluido en la caja Y aquí está la parte Donde elegimos entre 4 tercios y 16 novenos Ya sabéis chicos 16 novenos nada de nada 4 tercios Las franjas negras Es lo que llama el retro Ahora ya con esto Pasaríamos a enseñaros mi juego de NeoGeo El juego con el cual yo disfruto actualmente Estamos hablando de Samurai Spirits 2 Aquí lo tenéis Este juegazo que lo tengo aquí guardadito En metacrilato Os lo voy a ir haciendo el unboxing Que os va a aparecer esto Canela en ramo Vamos a ver Lo tengo por un lado Pues queda mucha cosita abrirlo Porque es un juego que tiene más de 30 años Estamos hablando de este juego Salió en torno a 1994 Y Este juego Pues es una gozada Si lo habéis jugado en arcade Es la experiencia del arcade oficial Ya sabéis que todos los juegos de NeoGeo Tienen las placas De esas máquinas Metidas aquí adentro El olor es Una de las cosas que llama muchísimo la atención A la gente que tiene una NeoGeo por primera vez Es que dice que un juego de NeoGeo Huele como ningún otro juego En la historia O sea Tiene un olor característico De verdad que es cierto La parte de aquí Es como un cuero plasticoso Chinoso Y plasticoso Vale Hay diferentes cajas de NeoGeo Esta es la primera hornada Y luego hay unas con un cierre mejor Las primeras Del todo Si que son de cartón O sea estas Realmente podríamos decir Que son las de segunda Pero bueno Tenemos aquí Por un lado El manual metidito en el plástico Que hay gente que está pagando Nada más que por el plástico En torno a 80 euros Por un plástico Para guardar un manual Vale Y luego Os lo acerco a la cámara Con el logo de NeoGeo Esta es obviamente La versión japonesa Porque las versiones japonesas Son más baratas Dentro de que los juegos son De 50 100 euros 100 euros 1.000 21.000 O sea Se van de precio Que es que es una pasada Os voy a enseñar un poquito Alguno por dentro Algunos de los personajes Ya lo veis todo Con los kanjis japoneses Os pongo aquí otra cosita más Por ahí Ahí tenemos más personajes Los paso por delante Y el manual La verdad es que se conserva En un estado de coleccionismo Envidiable E impecable Y aquí para terminar Tenemos La joyita El cartucho De NeoGeo Un pedazo de cartucho Ya lo veis Y bailan aquí las placas Pero Esto es ritual Y es que Estas placas Es lo que le da El olor que tiene interno O sea Puede parecer casi Fetichismo Pero la verdad que es que Es una pasada Bueno Ya vamos a ir despidiendo El vídeo con lo mejor Probar la NeoGeo En el setup Vamos para allá Bueno Ya estamos aquí En la parte trasera Del setup Con la NeoGeo Y todos los cables Ya preparados A excepción Del mandito Que ahora mismo Lo pondremos Y Muy importante Si queréis Que hagamos vídeo Exclusivo De este 161 En 1 De NeoGeo Dadle muchísimo apoyo Que se viene otro vídeo Dicho esto Samurai Spirit Se viene En NeoGeo a él Si insertamos El cartucho De NeoGeo Vamos a ir Experiencia vintage Y En fin Con todo preparado Para echar una patina En este pedazo NeoGeo ice Con el mando De la NeoGeo CD Vamos con ello Opciones Opciones Japonés Porque japonés Sale La sangre De color Que en la Versión europea Sale La sangre De otro color Muy importante La censura Es lo que tiene Y Empezamos Aquí te explican un poquito Como va el tema De los cómodos Con los golpes Y demás Y ahora Vamos a ver Que personaje elegimos A ver Este personaje Muy importante Viene De Las películas japonesas De Samurai Y os pondré una imagen De él Nos cuentan aquí Espera un poquito Y vamos con ello O contra el mismo En serio Mira que tenemos Una plantilla de superdonde Y me tope contra el mismo Me va a fundir Aquí se dicen sus cositas Eres un puto fracasado Y un mierdas Eres el perfecto ejemplo De todo lo que yo hablaba Y ahora verás Tú 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 Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, este atapis que me encanta. Bueno, y este sería Samurai Dispatch 2, que me anjojo en el setup. Enfocamos y tenéis un poquito ahí, para que sería la resolución a trope, como se ve en este juego. Artísticamente, pues, es bien bonito. Ahí ya nos vemos cargados, otra cosita de la censura, que sale el personaje muerto contra el que hemos luchado. Y ya lucharíamos contra nuestro silencio adversario. Como digo siempre, dejadme saber si hay un partido como este, compartid por redes sociales, dadle a like, suscribíos si no lo estáis. Y recordad, nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí me quedo muy lleno. Chao, chao, chau, gente. ¡Adiós!